El señor George Forsyth, de Victoria Nacional, tiene también el mismo tiempo. Adelante. Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado en un operativo policial? No como detenida, sino como parte de la autoridad. Señora Verónica, ¿alguna vez ha hecho algo por la seguridad? ¿Alguno de ustedes se ha puesto un chaleco antibalas y ha salido a la calle a luchar contra las mafias? Si seguimos votando por los mismos de siempre, tenemos la inseguridad de siempre. Hoy, le digo a los delincuentes, conmigo se acabó la fiesta. Le quedaban cuatro segundos. La señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante. Por alusión voy a contestar directamente al candidato Forsyth, que cree que ponerse un chaleco y hacer un show es suficiente para combatir la inseguridad ciudadana. Pero te voy a hablar también en términos deportivos. Yo creo que cuando uno cuelga los chimpunes en el medio de un campeonato, es abandonar a tu gente. Y eso es lo que sienten todos los vecinos de la victoria cuando renunciaste como alcalde. ¿Cómo ahora los peruanos pueden confiar en ti que vas a poder asumir un cargo más importante? Por favor. Tiempo. Gracias, señora. Levantado la mano varios, vamos a empezar con el señor Forsyth, luego la señora Mendoza, y así sucesivamente intercalando los comentarios de cada uno de ustedes. Señor Forsyth. Muchas gracias. Quiero empezar este bloque porque he visto que los demás no tienen la experiencia en la seguridad. La seguridad no se aprende mirándola por televisión, no se aprende sentado en un escritorio, se aprende en la calle. Y por eso debemos luchar primero la prevención, que es importante para que los jóvenes no caigan en la delincuencia y tengan un futuro importante para el Perú. Y segundo, lo reactivo. Debemos reaccionar de forma inmediata y meter a los delincuentes presos. Simplemente para contestar, nosotros, el show que hemos armado en la victoria, 2017 y 2018, 7 mil denuncias. En el año 2019, donde estuve yo, solamente 3 mil. Esa es la realidad cuando se trabaja con profesionalismo. Y por último, he tenido que salir de la victoria para luchar por el Perú, para no permitir que los mismos de siempre vuelvan a tomar el control del Perú. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Les señalamos a la señora Mendoza primero, luego la señora Fujimori, por alusión también. Por favor, adelante. Sí, algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, cuando están rodeados de personal policial. Pero esos son generalmente los primeros en arrugar, como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión en la victoria, dejando a los vecinos de la victoria en el abandono total. Hay que tener también autoridad moral para poder liderar la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción. Autoridad moral que el señor Forsyth no tiene, porque prefirió poner a dedo a sus amigotes en su gestión municipal, porque contrató empresas directamente a dedo que no tenían ninguna experiencia previa en plena pandemia, sin ninguna transparencia. Así que, un poquito de dignidad, señor Forsyth. Señora Fujimori, por alusión también. El señor Forsyth habla de mismocracia. Ese es el equipo que lo rodea, ¿no? Los dinosaurios de siempre, por favor. Así que, no, no levante usted la mano. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura. Y no mano dura contra su exesposa, mano dura contra los delincuentes. Y lo que tenemos que hacer es potenciar a nuestra Policía Nacional, que ha sido tan humillada. Tenemos que trabajar de la mano para lograr recuperar la tranquilidad de nuestro país. Pedimos un poquito de silencio y reiteramos la invocación. Con el señor Acuña, que también había levantado la mano.